El gran sur es un hombre que sabe y conoce desde los seres de la realidad de los caballos bailadores. De donde fuera, abrimos a los dos minutos, por favor. Último caballo, un hombre que sabe y conoce desde los seres de la realidad de los caballos bailadores. El gran sur, abrimos a los dos minutos, por favor. El gran sur, abrimos a los dos minutos, por favor. El gran sur, abrimos a los dos minutos. El gran sur, abrimos a los dos minutos, por favor.